Hola a todos, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos. El día de hoy les traigo esta edición de los shampoos de súper que huelen delicioso. Y es que desde que vi que esta era como una tendencia en cuanto a videos aquí en YouTube, pues yo no dudé en hacer este conteo porque saben que soy una persona que ama las fragancias. Pero también soy algo especial en cuanto a ellas. A mí en cuanto a productos para el pelo y en general me gustan fragancias dulces y frutales. O una mezcla de ambas fragancias, pero en general que predomine la fragancia frutal. Así que en esta ocasión les traigo más de 10 shampoos deliciosos. Espero que este video les guste mucho y siento si a ti te gustan las fragancias herbales y florales, pero aún no te vayas porque te aseguro que estos shampoos huelen delicioso. Si les gusta este video no olviden regalarme un fuerte dedito arriba y pues con eso vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con el primer shampoo que además de oler súper rico funciona genial. Y tengan por seguro que todos los shampoos que les voy a mostrar, además de oler delicioso, hacen un excelente trabajo. De hecho les voy a comentar un poquito los beneficios de cada shampoo para que obviamente no tengan que probar los 10. Comencemos con el shampoo de Pantene, el Minute Miracle Hidratación Extrema. Y bueno, este shampoo es realmente mi favorito, pero todos los shampoos de Pantene huelen súper delicioso. Este en especial me gusta mucho porque me suaviza el pelo padrísimo sin la necesidad de utilizar muchos aceites. Yo lo considero un shampoo muy bonito, accesible, pero que funciona sin problema como un shampoo más costoso. Y sus ingredientes para hidratar el pelo me gustan demasiado. Este shampoo tiene una fragancia dulce, más que frutal. O sea, huele bien rico. La verdad es que con los shampoos de Pantene disfrutas muchísimo más el baño. El siguiente shampoo, el Elvib Dream Longlist. De Elvib creo que este shampoo en cuanto a la fragancia es uno de mis más favoritos. Ya que tiene una fragancia súper dulce, frutal, deliciosa. Y si tú tienes el cabello muy rizado, muy seco, maltratado, este shampoo ayuda muchísimo porque tiene una mezcla de queratina y manteca de cacao. Así que para hidratar el pelo está increíble, pero a diferencia, por ejemplo, del shampoo de Pantene, este sí digamos que es más concentrado en aceite. Pero igual funciona de maravilla si necesitas ese shot extra de hidratación. Y del Elvib, otro shampoo que también me gusta muchísimo como huele es el Elvib Rizos Definidos. Este shampoo huele súper frutal, delicioso, me encanta. Y realmente también sus ingredientes para hidratar el cabello rizado me parecen una locura. Así que sí, este shampoo huele súper, súper rico. Ahora les voy a hablar de un shampoo súper clásico del Super y son los Head & Shoulders. A mí estos shampoos, además de esta onda de que controlan la caspa y son muy accesibles del Super, yo tengo dos presentaciones que me encantan por su fragancia. La primera es el shampoo Head & Shoulders con cafeína. Este shampoo tiene una fragancia un poco como a sandía que disfruto bastante. Y también me encanta la presentación con manzana. Creo que ese shampoo también huele delicioso y lo hicieron justo para mí. También los Head & Shoulders, al menos, a mí me dejan el pelo súper, súper, súper suave. Yo la verdad es que no siento que me estoy poniendo, al menos con esas dos presentaciones, un shampoo para la caspa. A mí la verdad es que estos shampoos me parecen súper, súper buenos. Estas dos presentaciones me encantan cómo huele. Y no sé por qué a veces hay como que estas opiniones divididas en cuanto a este shampoo. Porque la verdad es que de Super están muy bien. Y la verdad es que yo siempre busco shampoos que me hagan despertar en la ducha, que hagan que mi baño huela delicioso. O sea, yo sí soy total de fragancias y la mayoría de ocasiones escojo mis productos por cómo huelen. Y hablando de estos shampoos que hacen que tu baño huela delicioso, les voy a hablar de el shampoo de Garnier Hair Food con banana. Yo creo que de todos los shampoos Hair Food, este es mi favorito precisamente por la fragancia. Obviamente porque también contiene extracto de plátano, creo que eso es algo un poco complicado encontrar en productos de Super. Así que me parece un shampoo fenomenal. Y les digo algo, este shampoo casi siempre también acostumbro utilizarlo como jabón de cuerpo. Y también me funciona súper bien. Mi siguiente súper favorito es el shampoo de Maui con leche de coco. Ay, este shampoo huele ultra delicioso. Y es que tiene una fragancia así un poquito a coco, pero mezcla frutal gracias a que contiene extracto de mango y de guayaba. No, no, es que la verdad huele súper súper rico. Ojalá Maui sacara como una crema corporal porque, o sea, yo me embadurnaría con ella. Este shampoo es perfecto para el cabello rizado, no es muy pesado, también para aquel cabello seco, maltratado. Me encanta y me gusta mucho porque no es un shampoo tampoco muy excedido en aceites. De esta marca me encanta que el ingrediente número uno sea el jugo de aloe vera. En definitiva, estos shampoos son de mis favoritos y este en especial, el Maui Azul, es delicioso. Ahora les traigo unos cuantos shampoos de Cedal que me fascinan, no solamente por sus ingredientes increíbles, sino porque huelen ultra delicioso. Y es que si ustedes están buscando shampoos que huelan delicioso, accesibles, que tengan ingredientes increíbles, los Cedal están de locura. El primer shampoo del cual les quiero hablar es el Restauración Instantánea. Este shampoo huele súper rico, al igual que su crema para peinar. Esta colección tiene una fragancia como mezcla naranja, mango, una onda muy, muy tropical, creo que para el verano, para la primavera. O sea, estos shampoos te hacen pensar exactamente en la playa, en el calorcito. Estos shampoos principalmente están indicados más para el cabello maltratado porque su principal ingrediente es la queratina. Pero realmente es un shampoo que te deja el pelo suavecito, que te lo protege y a mí me encanta. El siguiente shampoo que, ay, por su fragancia me tiene vuelta loca. Es el shampoo de Cedal, el control caída, este de un color azul precioso. Si a ti te gustan las fragancias frutales, este shampoo tienes que olerlo al menos una sola vez. Y es que háganme cuenta que tiene una fragancia frutal deliciosa, que hace que tu pelo, que tu baño huelan delicioso. No tiene una fragancia como a una fruta en específico, pero créanme que huele delicioso. Y es que si ustedes están buscando un shampoo que huela delicioso, pero que además tenga ingredientes fuera de lo común, este shampoo de Cedal es el indicado. Y es que háganme cuenta que en su fórmula contiene aceite de chía. Yo la verdad es que no había probado ningún producto de super ni de salón que tenga ese ingrediente. Y pues encontrarlo en un shampoo accesible como los de Cedal, pues está increíble. Y como les digo, les aseguro que huele delicioso. El siguiente shampoo de Cedal que también me fascina por su fragancia es el shampoo queratina con antioxidantes. ¿Y qué les digo de este shampoo? También huele super rico. Haganme cuenta que la fragancia es super dulce, pero también una mezcla frutal. Ay, delicioso. Con este shampoo de Cedal tengan por seguro que además que su pelo va a oler super rico, van a cuidarlo, van a suavizarlo. Es un producto que me encanta precisamente por eso, porque además que es super placentero aplicártelo. Como tal, sus ingredientes para cuidar el cabello pues son geniales. Y como pues ahorita estamos hablando de fragancias, pues en definitiva este de Cedal es uno de mis favoritos. Y de Cedal, por supuesto, que también me gusta mucho la colección Rizos Definidos. Esta colección tiene una fragancia así como frutal, mango, un poquito coco. Igual es de esos shampoos que, que no sé, sientes muy bien aplicártelos porque toda tú huele muy bien. Este shampoo como tal, por la fragancia y por sus ingredientes, es en definitiva uno de mis favoritos. Me encanta que es un shampoo muy hidratante gracias a que contiene también proteína y aceite de coco. Así que como pueden ver, ahorita yo tengo una tendencia como de usar productos muy protectores con queratina. Pero a la vez como que con esta mezcla bonita, hidratante y este shampoo de Cedal realmente supera mis expectativas. Y el shampoo número 11 que les traigo es igual uno de mis shampoos favoritos por sus ingredientes, pero también por su fragancia tan rica. Y les estoy hablando de el shampoo de Garnier de la colección Adiós Esponjado. Garnier realmente se caracteriza por tener shampoos que huelen muy muy rico, pero si tengo que escoger uno ahorita, mi favorito sí sería el Adiós Esponjado. Y este shampoo está específicamente diseñado para controlar el frizz. Digamos que para un cabello con mucho volumen, rizado, ondulado, seco. Así que para mí es perfecto porque sí es un shampoo hidratante con acetito, pero no llega a ser demasiado y me suaviza igual muy muy bonito el pelo. Y hablando de suavecito, Garnier con esta colección tiene el shampoo y el shampoo dos en uno. Así que si buscan un shampoo que aún les dé un suavecito extraño, que de hecho creo que ese es realmente el que yo he usado y que más me gusta. Porque en definitiva es un shampoo que cuando te lo aplicas te deja el pelo tan suave que parece como si te hubieras puesto acondicionador porque también te lo permite desenredar un poco. Obviamente cuando te enjuagas el pelo se siente divino y cuando seca el pelo te queda súper suave. Así que de Garnier sí, en definitiva, este shampoo es mi súper favorito. Genial y pues con este último shampoo yo me despido. Fue un placer haber platicado con ustedes. Mil gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Adiós.